Más información www.mesmerism.com Hola, yo soy Omar Preciado de Turi, ya estamos aquí en Mesa, la segunda parte del Cabalistic, la banda está animando, esperamos que vengan a la próxima vez. Soy la bandita, mi nombre es Nava, la banda de Cabalistic, la verdad, se está poniendo como poder, la banda se está manchando a frutos, tienes que decir aparentemente. Hola, que tal, soy David Herrera, el paletón, organizador del Cabalistic Tour, aquí haciendo Leonora, la banda de Turi, y no las que en Turi, es un rally de tres fechas esta vez, donde el primer lugar se va a llevar diez mil pesos en efectivo, el segundo cinco mil en premios, y el tercero tres mil en premios. Esta es la segunda fecha, ya se la saben, cada año los que han venido al Cabalistic Tour, saben si hay premios para el baileo, no hay tornas en Corea, hay pacientes de Azul. La banda de la ¡Gracias! 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 Nos vemos en las finales dependientes de las próximas fechas de las redes sociales de todo el mundo, y pues, ¡Adiós!